La Bipolaridad La Bipolaridad La Bipolaridad Bueno es algo explosivo y divertido, para mi es, un personaje muy querido pues me da la oportunidad de mostrar más de la cebaleta, expreso. La obra original cautivó a la crítica neoyorquina, y obtuvo dos premios Tony y un Pulitzer, gracias al trabajo del autor original Brian Yorkay, quien también es el creador de la exitosa serie 13 Reason Sui de Netflix. El encargado de dirigir este musical en la Ciudad de México será Diego del Río y en sus palabras, la historia recorre una ola de emociones que sacude al público con su fuerza, lo divierte con su humor y lo deja renovado y conmovido. Casi normal funciona como un alivio en tiempos donde lo perfecto no existe y ser casi normal es lo normal, señaló Punto con un texto que va desde la comedia al drama. La música tiene esos mismos giros desde el rock al folk, y aquí en México la adaptación también es muy local. Sobre su preparación, Susana Zabaleta reveló que no hubo preparación en especial, sino abrirse y compartir sus experiencias, pues sufrió de depresión y en ese proceso bebió el experimento de probar cinco medicamentos distintos que la llevaron a la locura. Crucé un túnel oscuro, profundo, lleno de soledad y por suerte salí adelante de este problema, claro primero tuvieron que atinarle al medicamento que me permitía ver las cosas con claridad, por lo que no todo es una actuación, sino compartir lo que viví, expresó la actriz. A decir de los productores la obra identifica, confronta, emociona y divierte al público que seguramente se identificará con los personajes y conforme avanzan las semanas, irán develando más al público sobre la trama de esta obra. ¡Suscríbete al canal!